El primero de agosto se celebra a San Alfonso María del Iborio. Alfonso significa listo para el combate. Él nació cerca de Nápoles. A los 16 años, caso excepcional, obtuvo el grado de doctor en Derecho Civil y Derecho Canónico, con notas sobresalientes. Sin embargo, no lo llenó la gloria del mundo y decidió buscar la alegría en Dios. A los 30 años de edad, fue ordenado sacerdote. Desde entonces, se dedicó a trabajar con la gente de los barrios más pobres de Nápoles y de otras ciudades, recogiendo niños en las calles para llevarlos a la iglesia, ayudarles y enseñarles el catecismo. Pronto, se le unieron otros sacerdotes y con ellos fundó la Congregación del Santísimo Redentor, o padres redentoristas. Escribió varias obras para ayudar al crecimiento espiritual. Carlos III de España lo propuso ante la Santa Sede como arzobispo de Palermo, pero él, por humildad, rechazó el cargo. Sin embargo, cuando tenía 66 años, el Papa Clemente XIII lo nombró obispo de Santa Águeda de los Godos. Durante 13 años, fue un pastor cercano a sus fieles, sacerdotes y seminaristas, no olvidando nunca su predilección por los más pobres. Falleció el 1 de agosto de 1787, cuando tenía 90 años. Al morir, dejó 111 libros y opúsculos impresos y 2.000 manuscritos. Durante su vida, vio 402 ediciones de sus obras. Su obra ha sido traducida a 70 lenguas. Su libro más famoso se llama Las Glorias de María. Pidamos a este santo que nunca falten las vocaciones que ayuden a los más pobres.